El golpe duro sufrido por nuestro amado universitario de deportes en Tarma. Pero, ¿deberíamos preocuparnos? ¿Qué sucedió realmente? La controversia estalló con fuerza durante el enfrentamiento contra ADT, reclamos por doquier y hasta una expulsión. Nuestra querida garra crema están firmemente convencidos de que el árbitro Edwin Ordóñez cometió un error que nos costó el juego. ¿Cuál fue el punto crítico? Aquella jugada que desencadenó el gol de Joao Rojas del ADT, abriendo las puertas para el vendaval celeste. Y eso aún nos tiene a todos en llamas. Compartan sus pensamientos en los comentarios. Porque aquí en Universitario de Deportes, tu voz importa más que nunca. Pero antes de sumergirnos en la noticia, asegúrate de darle me gusta a este vídeo ahora mismo, para que YouTube sepa que quieres mantenerte siempre informado. Y al finalizar, si la noticia no estuvo a la altura, puedes expresarlo con un no me gusta, porque estamos comprometidos a traerte las noticias más frescas de tu equipo del alma. Vamos directo al grano. Imaginen un partido de fútbol. Todo va bien hasta que, de repente, dos balones aparecen en el campo. Sí, han oído bien, dos balones. Y lo que es peor, uno de ellos resulta en un gol en contra de nuestro equipo. ¿Pueden creerlo? Te lo contamos todo. La tensión se dispara y nuestro querido estratega no puede más y estalla. Pero aconteció lo inesperado, lo expulsan del campo a bustos. Pero eso no es todo amigo. Al llegar a Lima, nuestro estratega suelta una bomba tras otra, asegurando que esa jugada fue la causante de la derrota de su equipo. Y aquí viene la parte más difícil de tragar. Nuestro estratega no podrá dirigir el próximo partido. Así es, el domingo 12 de mayo a las 6 y 30 de la tarde, no lo veremos en la banca dándole indicaciones a su equipo. Y no paramos, por aquí hay más noticias. Segúrense en su asiento. Nuestro estratega asegura que no entendió por qué lo expulsaron y que nunca faltó al respeto. Además, insiste en que están tratando de perjudicar a los, cremas, para que no se coronen campeones del torneo Apertura 2024. Pero admite que su equipo no jugó bien y que sin ese error garrafal, no habrían perdido el partido. Entonces, hinchas de garras crema, ¿qué opinan de todo este embrollo? ¿Creen que nuestro estratega tiene razón en sus reclamos o debería enfocarse más en mejorar el desempeño del equipo? Y ahora, la gran pregunta. ¿Creen que este incidente afectará el rendimiento del equipo en los próximos partidos? Queremos saber su opinión. Hasta la próxima, hinchas de garra crema. Nos vemos en el campo.